¡Uno, dos! Vamos a donde la moneda. Mami, aquí. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Ven, apetece aquí. Aquí, mire, que vamos a mirar los muñequitos. Bien. Hola, mi bebé. Hola, mi cielo precioso. Y hoy estás cumpliendo dos años, mi vida. Vamos a cantar el Happy. Uno, uno, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, María Victoria. Oye. Happy birthday to you. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo. Hasta el año seis mil. ¡Bravo! ¡Sopla, mi vida! A ver. A ver. ¡Sopla, sopla! Así. ¡Sopla! ¡Uy, muy bien! ¡Muy bien! ¡Chau, chau!